amigos tengo el gusto de conversar con frank swindle el primer día de entrenamiento de las estrellas swindle de grata recordación para la practicada de las estrellas ha estado dos veces anteriormente con el conjunto esta será su cuarta participación en la liga dominicana frank be welcome here again with estrellas and first of all why are you here at the first day of workouts just excited to be here i'm i'm ready and you know it's we got a great team and i couldn't wait to come down and get back here le he dicho frank porque estás aquí el primer día dice que para él es motivo de una gran satisfacción poder estar aquí el primer día y que no podía esperar estar aquí con el equipo por primera vez con el equipo de las estrellas what about your goals you have placed in the independent in the atlantic like this sober and as said you are now out of the mlb organization of the strong lake atlantic league yeah and you've gotten a very good statistics what you can tell us about your statistics about your performance in the atlantic league oh i had a great year down there i play yeah about half the season i had you know i was rehabbing so i was ready about april so i played 60 games with them and then yep stop with them and come down here to get ready and yeah i played well and ready to keep going how long do you stop to play in the atlantic league how far i played up until august and then yeah came home to get ready for here le he preguntado que le ha dicho mejor dicho que el acto estuvo una liga independiente en la atlantic league que es una liga fuerte y que allí puso muy buenas estadísticas nos ha confirmado que en efecto así fue jugó en esa liga hasta el mes de agosto y ha querido fue a su casa para ponerse en forma para estar aquí con el equipo de las estrellas orientales para que no está ahora mismo en el sistema del béisbol organizado de la mlb pero ha estado pues en béisbol hubo más de media temporada allí en la liga del atlántico que repito una liga independiente independiente significa que no es una liga afiliada al béisbol organizado de los estados unidos a mlb no lo vean como algo peyorativo no es que es una liga fácil tampoco de a lot of good players over there no a lot of good players that got signed whether to or you know mlb teams in the minors or mexico and no it was a good league with a lot of good players and it was good practice to get ready for here y me han confirmado lo que le he dicho si es una liga buena con buenos jugadores jugadores no pudieron firmar para mayorly béisbol o para las ligas menores de los estados unidos las las ligas menores de las grandes ligas o para méxico porque hay muchos jugadores allí de mucha de mucha calidad frank what about your goals for the season here with estrellas uh no i'm here for the whole season now so i want to play well uh and i want to help this team get to the finals and win it all um 2018 was a really fun year 18 19 when we first wanted all i was here that whole uh first half and then i came back down for some of the playoff and uh it was just exciting to be around we had a great team and now you know you know i think we have a higher standard of you know being a good team where we're in the finals or competing every year to the finals i suppose that you have noticed this team has been in the final for three years of road yep absolutely and that's why i'm happy to be back jaja pero él me ha dicho acerca de sus metas que bueno como siempre dicen los jugadores quiere estar aquí para ayudar como que junto a llegar hasta los playoff ganarlo todo ha recordado que tuvo aquí antes la temporada 2018 2019 pero que esta vez está para la temporada completa las dos veces anteriores que frank estuvo con el equipo de las estrellas no jugó la temporada completa incluyendo el año del campeonato la temporada 2018 2019 su primera fue 2017 2018 piensa que tiene un gran equipo de hecho tú tienes conocimiento de que las estrellas han ido tres años en forma consecutiva a la final y si es una de las razones por la que estoy aquí con este equipo es un 6 de sesiones el equipo de las estrellas han ido tres años en forma consecutiva do you think that we can see some difference between franz wendel of today and the franz wendel of the past i hope i'm exactly the same no but uh no i'm definitely learning with uh every year that goes by the game changes a little bit so you just try and uh get better every single day and learn from the day before and you know just keep working hard to to be the best you could be i can watch the system in the independent league and you're you have you low your strikeout frequent yeah so i just you know uh i'm always guy that like doesn't like to walk doesn't like to strike out so i like action i like to put the ball in play and see what happens and you know drive guys in and you know hit the ball in the gap and see what i can do well frank habló un poquito de españoles con su esposa es vegana y entonces le he señalado el hecho de que el redujo su cantidad de ponches este año y que si vamos a ver algún frank diferente en el presente al que vimos en el pasado como el pino de las estrellas no yo espero que sea el mismo que en realidad el juego ha cambiado él nos ha dicho eso pero si ustedes ven él me está entendiendo en español lo que yo estoy diciendo por eso él mueve la cabeza asertivamente y entonces también me ha dicho que él es la clase de bateador que le gusta estar en acción que no le gusta recibir bases por bolas que le gusta hacer swing pero que ha reducido definitivamente sus ponches como ya indique anteriormente y entonces hay algo también que yo quisiera que él nos dijera y es your relation the relationship with the Dominican Republic your wife is from la vega mm-hmm yep you can down here frequently yeah all the time all the time every year every year since 2010 since 2010 yep ah you can say something in spanish or defense ah estoy muy feliz y muy contento para regresar aquí con las estrellas tenemos los mejores fanáticos de toda la liga ah jajaja le pedido que dijera algo en español le he preguntado que con qué frecuencia él viene aquí dice que todos los años desde el año 2010 su esposa es la tía de la nativa de la vega así que estoy aquí con un casi dominicano almost a dominican player ha sido un jugador dominicano ya france winder de que esperamos que una vez más pues de muchos buenos batazos para el equipo de las estrellas thank you very much frank thank you thank you gracias a ustedes amigos seguimos aquí desde los enterramientos de las estrellas orientales camino al 2024 2025 25 25